Educatev es un proyecto que se gestó mediante la revelación de un sueño que tuve cuando era más niño. Yo se lo manifesté a mi mamá que es periodista y con ayuda de mi padre hoy ese sueño es una realidad. Educatev es un programa de televisión educativo y cultural realizado, producido y presentado por niños. Llevamos cuatro años manejando dos contenidos educativos, cultural y de entretenimiento. Aprendemos a hablar en público, frente a cámaras, hacer libretos, editar y hacer entrevistas. Desde que mi hija Emilia asista al programa la hemos visto más desenvuelta. Es una niña que ha perdido la humildad, ha aprendido a expresarse en público. Ha sido una oportunidad para que Ana Gabriela aprenda a reconocer el sentido y el valor de las cosas. Educatev apuesta en ser un programa que aunque no tiene recursos financieros ni cuenta con esos sofisticados equipos de producción, le ha enseñado a los niños que las herramientas tecnológicas no solo son para voz y chat, sino también para enseñar y aprender valor. Con este proyecto hemos querido brindarle la oportunidad tanto a niños como jóvenes a que aprendan a hacer buen uso de su tiempo libre mediante las herramientas tecnológicas. Yo me alegro cuando mi mamá me dice, ¡Gaby, te llegaron los libretos del programa! Las tips son muy importantes para nuestro programa porque pueden ser herramientas, podemos mostrar nuestro contenido y muchas, pero muchas personas puedan ver lo que hacemos. ¡Somos uno! ¡Somos uno!